¡Suscríbete! Un calentito, de verdad. ¿Qué pasa este año, Raúl? ¿Qué estamos haciendo? Nada, hombre, estamos intentando disfrutar y dar a conocer un poquito el noveno arte, como tú dices. Intentar acercarlo a la gente, que lo vaya descubriendo poco a poco, y la gente que sepa algo, pueda aportar también ideas y nos podemos apoyar a nosotros. Sí, señor. Todos quieren más, todos te piden, todos te valoran. Raúl, estás en tu mejor momento, sin duda alguna. A todos los que me ayudan. Sí, bueno, pues uno de los personajes muy solicitados era Alamur, ¿verdad? Este gran autor británico, que es raro como el solo, ¿verdad? Hombre, es una persona que, la verdad, ha aprendido todo de la calle y está considerado el mejor escritor, guionista de cómics de toda la historia. Porque los autores de cómics vienen de diversas áreas, ¿verdad? No hay una formación específica. O sea, aquí es la vocación, el ser autodidacta, ¿no? El ir aprendiendo. Hombre, tienes todos los aspectos. En el caso de Moore, es como curiosidad que no termino los estudios. Sin embargo, es uno de los escritores más completos que hay. Hay autores que sí, vienen de otras ramas, como bien puede ser lo que es la literatura clásica, o bien del teatro, o bien pasan desde guionistas de cine que han pasado el tema del cómic. Me contabas tú esa tarde, en una conversación previa, que existe una anécdota sobre Alamur y la universidad, ¿no? Sí, tiene dedicado un semestre de literatura inglesa a lo que es su obra. Es el único autor que lo tiene porque, bueno, es el afán completista y el tanto de detalles como de personajes porque tiene cuerpo todas las historias que le cuentan. O sea, que en Oxford se estudia la vida, obra y milagros de Alamur, ¿no? Todo lo que es su obra se intenta pelar como una cebolla capa a capa, momento a momento, porque es una obra que cuanto más la lees, más la disfrutas y, bueno, más descubres. ¿Y su propia hija, por azar, cayó en ese semestre? Hombre, supongo que lo elegiría, bueno, tampoco tengo detalles exactamente de eso, pero sí cayó en clase de Alamur y como anécdota también curiosa que no fue de las mejores notas que tuvo. No fue de las menos, o sea, llegó a casa con las notas, a ver, hija, las notas. Exactamente. ¿En Alamur qué ha sacado? Pues he sacado un 7. Ni 3, ya da. Es que en casa del reo, en el cuchillo de palos. Y la nena, pues, esto pasa como el hijo de Bárbara Streisand, ¿no? Que nunca escuchó un disco de Bárbara Streisand, ¿no? Hombre, en su momento quizás está mejor. Bueno, Alamur, conocidísimo autor, Frongel, por ejemplo, desde el infierno, La Liga de los Hombres Extraordinarios, pero a ti te gusta sobre todo Westman, ¿no? Sí, a mí me gusta, bueno, tiene dos cosas. Una de ellas es Watchmen, que es el cómic definitivo de tanto de superhéroes como obra social, como intriga. Es una de las mejores novelas gráficas que se pueden disfrutar en la historia del cómic. Alamur es sobre todo cómic para adultos. Es un descubrió realmente, es el que hizo la transición de un cómic básicamente infantil, a descubrir que los superhéroes también podrían ser muy serios, descubrir el mundo del cómic a todos los niveles. Un chaval de 16, 17, 18 años puede descubrir lo que es un cómic serio ahí. ¿La temática favorita de Alamur? Puedes partir desde El Aida de los Hombres Extraordinarios, descubres todo lo que es la era victoriana, descubres La Cosa del Pantano, uno de los mejores cómics de terror de los últimos tiempos. La Cosa del Pantano, sí, sí. Sí, sí. Además, altamente recomendable para todos los seguidores del programa y de la zona cero, que lo puedan disfrutar. En Desde el Infierno tocó el tema de Jack el Destupador. En Watchmen tocó lo que todo el mundo esperaba, o esperaba un cómic de que son superhéroes, y lo que es su vida, obra y milagros, una vez que han alcanzado la cumbre. La frase que más puso de moda, que lo cogió de un viejo adagio, fue ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Sí, sí. Una frase muy famosa. Y la verdad es que Adam Moore goza de grandísimo prestigio, precisamente por la temática profunda que aborda en sus trabajos. Pero bueno, tenemos también algo que contar sobre Miracle Man, ¿no? Es un cómic muy cotizado, muy buscado. Es un cómic porque es de los pocos que, por desgracia, no se pueden reeditar. No se reeditan, más que nada porque ahí tienen, supongo que por demanda o por razones que ahí andan luchando por reedición, porque lo que son los rectores están habidos de volver a recuperarlo, y ya que en España la tirada que se hizo fue bastante limitada. Y se busca mucho, ¿no? ¿Qué precio puede alcanzar un cómic de Miracle Man, de Hombre Milagro? Pues ahora mismo conseguir uno suelto es bastante complicado. Una colección entera puede rondar mínimo, 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 unos, ¿qué decirte? 30, 40, 50, 100 euros cada número. ¿Cada número? Dependiendo de cuál, sí. Sí, 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 sí. Entonces estamos hablando de cuatro números o... Seis. ¿Seis números? O sea que... Y hay gente que tiene que las cuida y las disfruta y cuesta mucho conseguir las etiquetas de gente. O sea que una colección de seis números, si está bien conservada, si se hace un buen trato, puede alcanzar las 100.000 de las antiguas pesetas. Exactamente, más o menos. 100.000 pesetas, seis tomos de Miracle Man. Ese es Alan Moore, reconocido en su país, en toda Europa. ¿Y qué tal se lleva con los americanos este? Hombre, tiene sus más y sus menos. Lo que pasa es que él siempre ha abogado por lo que es Inglaterra. Le gusta su ciudad. Disfruta de Northampton. Espero haberlo dicho bien, que me disculpen los oyentes, si no. En la cual, pues, vive y disfruta. Y, sin embargo, en América es básicamente el icono y el ídolo. Bueno, antes comentábamos que había un litigio con la Marmel. Aunque, bueno, son rumores, ¿no? El litigio con la Marmel, con la todopoderosa Marmel. De momento hay esos... Son litigios, más que nada, porque lo que se está comentando mucho sobre el tema, por lo de Miracle Man, que no querían reeditarlo, y se hablaba de que Moore quería tocar los derechos y tal. Y, bueno, ahí anda la cosa, parece que por lo que se comenta y tal, Moore está preocupado más de lo que ha creado ahora, que es una línea editorial propia, que de esas cosas. O sea, tiene línea editorial propia. Sí, creó una línea que se llama American Best Comics, donde puede desarrollar toda su fantasía en distintos proyectos. Bueno, Alan Moore se lleva fenomenal con el cine, ¿no? Sí, bueno, se lleva fenomenal con el cine. Todo el mundo adora la obra de Moore y están locos por pasarlas al cine. Sin embargo, Moore es de los guionistas reacios a involucarse en los proyectos. Él crea, el guioniza, él nos da una referencia y la gente intenta plasmarlo. Cuesta, porque, por ejemplo, en Frongel fue una recreación bastante buena. La Liga de los Hombres Extraordinarios nos deja un poquito así, reconozcámoslo. Es muy mala. Sí. Con respecto al cómic, en el cómic nos descubre la interacción de los personajes, la presentación. Lleva un orden lógico y sin tanto anazonismo como nos han enseñado en la película. Recordemos que en La Liga de los Hombres Extraordinarios aparece personajes literarios incluso como Mr. Hyde, ¿no? Aparece Mr. Hyde, Mr. Harker, Quaterman, El Hombre Invisible. Entonces, ahí, la primera vez que lo lees y descubres la mezcla que ha hecho, y realmente no da una nota por encima de otra. A mí me gusta mucho Frongel. La traslación al cine con Johnny Depp, la verdad es que me convenció, ¿eh? La verdad es que está bastante bien recreada lo que es la atmósfera que consiguió Satar. Hay que reconocer que Moore, lo que ha conseguido en el mundo de los cómics, es algo muy difícil. Sacar lo mejor de cada dibujante. Él crea una historia, él tiene una idea, busca a los dibujantes y esos dibujantes se entregan al máximo. Lo dan todo. Sí. Frongel, ¿se puede comparar estéticamente a 300 o es otra cosa? Es otra cosa distinta. Frongel es una obra completa con miles de capas, miles de niveles. Los bajos fondos están recreados tanto en texto como en forma. 300 es una obra épica, es una obra en salsa. Entra la ansia de descubrir más historias. Sin embargo, después de leer el Frongel, los cierres y dices, vale, ya sé quién es el estripador. Ya me han dado una opción más. Puedo elegir. Puedo elegir, puedo elegir. El personaje de Johnny Depp que tiene que tomar ciertos estimulantes, ¿verdad? Sí, ciertas ayudas para ver dragones, sí. Para ver dragones, bueno, pero está bien conseguido. A mí la película me convenció. El guión y el planteamiento está... Bueno, otra visión de lo que ocurrió en Whitechapel, todo esto. Exactamente. Y luego, pues, como curiosidad de Moore, es que es uno de los autores que más premios ha ganado en la historia del cómic. Ha ganado todos los premios de guionistas en muchos años, desde con Frongel, la cual tardó en acertarse 10 años. ¿10 años? Desde el 89 hasta el 98. Gano también por Gube de Vendetta, ha ganado por el premio Seisner, que es uno de los premios más importantes que da. El premio Hugo, que es de novela fantástica. O sea, es un autor muy curioso a descubrir en cualquier faceta, no deja a nadie indiferente, porque es eso. Tienes desde cómic de, entre comillas, detectives, como puede ser Frongel, que es un misterio, es investigación. Cómics, entre comillas, también de superhéroes, como es Watchmen. Un alegato político contra la sociedad que reinaba en la era Thatcher, en V de Vendetta, luchando contra lo que es la opresión, buscando la libertad. Terror absoluto en la costa del pantano. Es el autor más completo que existe en la escena de los cómics, porque hay autores que se han centrado, vienen en una línea de cómics, como son los Mutantes, o Stan Lee, que creó mucho de la Marvel. Sin embargo, Moore tiene todo el abanico del mundo. Luego, Moore odia un poco a la humanidad, ¿no? ¿Se muestra reacio a la hora de ofrecerse a la sociedad, de conceder entrevistas, de ir a fiestas? Ir a fiestas no, Eva, sino conceder entrevistas siempre y cuando sea en su círculo, sí. En ese aspecto quizá pueda parecer muy territorialista. Él, en lo que es su ciudad, disfruta de entrevistas y las concede, sin embargo, quizá por todo lo que expone la legión de fans, le gusta estar apartado de lo que son convenciones. Él tiene su trabajo y disfruta de que le lean y que la laven, quizá. Sin embargo, le cuesta salir de lo que es su entorno. Sí, sí, es un poco egocéntrico. No, que egocéntrico, uff, es una palabra quizá un poco dura. Sin embargo, bueno, como se suele decir, excéntrico. Excéntrico. Todos los buenos autores son excéntricos. Sí, 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 un tipo muy personal. Sí, muy especial. De estética muy bizarra, muy barroca. Sí. Sí, con su melena larga, su barba larga. Pero ya está ayudito, ¿no? Hombre, ya tiene unos cuantos añitos, desde 53 aquí. Claro, claro, ya cincuentón. Sí, sí, ya le va tocando. Ya cincuentón. Bueno, entonces, ¿qué comes recomendamos de Alan Moore? Para leer y disfrutar Watchmen. Watchmen. Watchmen porque tiene una lectura, tiene intriga, estudia la sociedad de lo que fue la época de los 80, que reinaba en Gran Bretaña, no nos engañemos, era la época de Marra de Carcher y todo lo que suponía la opresión del poder. Tiene todos los superhéroes, tanto lo bueno, su parte buena como su parte mala. Porque no nos engañemos, ¿no? Todo es de color de rosa y siempre hay una cara B. Sí, sí, sí. Todo superhéroe tiene su pasado, ¿eh? Exactamente. Está muy bien. Watchmen, ¿es amplia la colección? Es un tomo, es un tomo único que está recopilado. Hay que reconocer que, hombre, salió en una serie limitada de 12 números. 12 números en un tomo. Y ahora están recopilados todos en un tomo. En un tomo. O sea que es fácil de encontrar. Es fácil de encontrar, es fácil de conseguir y, sobre todo, fácil de disfrutar. Porque cada lectura descubres una cosa nueva. Muy bien, pues esa es la recomendación. Es el incuestionable. El incuestionable. Watchmen, en un solo tomo, 12 números, de Alan Moore. Un personaje peculiar, excéntrico, británico, como él solo. Y a lo mejor ha huido de la época victoriana. A lo mejor es que ha viajado en el tiempo y se ha colocado aquí. Pues hay que reconocer a la máquina del tiempo que se comentaba ya en la zona cero, que nos lo haya entregado. Sí, sí. Este a lo mejor vivió los sucesos de 1888. Pues oye, sería todo un detalle el poder sentarse tranquilamente ante él y comentárselo. Muy bien, Raúl. Pues tenía un abrazo tremendo. Y ten cuidado, ten cuidado cuando salgas a la calle, porque a lo mejor el príncipe Alberto te hace de las suyas. Tendremos cuidado ahora que cae la niebla. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo.